Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mave y esto es Mave Vlogs. Y el día de hoy les traigo un caso que sucedió en los Estados Unidos de una joven española que desapareció luego de ir a practicar con... Celia Barquín Arosamena, era una joven española, nacida en la localidad de Puente San Miguel el 6 de julio de 1996 y era una bautista amateur. A los 9 años Celia quedó como subcampeona en el Campeonato de España Benjamín del 2006. Cuatro años después se proclamó campeona de España en el Campeonato Infantil del 2010. En el 2012 fue admitida en la residencia para deportistas de alto rendimiento Joaquín Blume donde cursó sus estudios de bachillerato. Durante estos años también obtuvo el primer lugar en el Grand Prix de Chiberta tres años consecutivos siendo así la única jugadora en la historia en lograr esto. Con 18 años ya fue seleccionada para formar parte de los Iowa State Cyclones, el equipo de golf estadounidense de la Universidad Estatal de Iowa. Mientras estudiaba la carrera de Ingeniería Civil también en esa universidad. Ese mismo verano Celia se convirtió en la primera mujer golfista en participar en unas olimpiadas representando a España en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanking en el 2014. El lunes 17 de septiembre del 2018 las autoridades recibieron una llamada por la mañana que les alertaba de una bolsa de gold que habían encontrado misteriosamente abandonada en el hoyo 9 del campo Goldwater. Esto le hizo pensar a las autoridades que algo raro había pasado en ese campo entonces como que se pusieron a investigar de quién era la bolsa y qué hacía ahí. Teniendo en cuenta que los palos de golf o todo el equipo con el que se juega golf pues tienen precios elevados, no es como que cualquiera simplemente deje su bolsa con todo su equipo en el campo y no haya nadie alrededor para cuidarla. Aproximadamente a las 11 de la mañana la policía hace el funesto descubrimiento. Se encuentra a Celia dentro de un lago en el campo de golf. Ya estaba sin vida y había recibido múltiples puñaladas. Según la autopsia recibió tres puñaladas en el cuello, en el pecho e incluso en la pierna izquierda. La avenida Lincoln es una autopista bastante transitada que rodeaba el campus y las instalaciones del campo de golf. Más o menos hacia el sur se encuentra la avenida Mapple que ésta termina en un pequeño bosque junto al arroyo Squat. Ahí en ese pequeño bosque se encontraba un asentamiento de personas sin techo, sin hogar o homeless como le dicen en los Estados Unidos que vivían pues ahí en tiendas de campaña. La policía actuó bastante rápido y tardó menos de un día en detener a un presunto culpable. Gracias a un perro de raseo o perro policía, éste los llevó desde el lugar donde se encontró el cuerpo de Celia hasta este campamento de personas sin hogar y específicamente los llevó a una tienda. A una tienda de campaña. Esta tienda de campaña pertenecía a Colin Daniels Richard, un homeless de 22 años que tenía antecedentes policiales. En el 2015 fue acusado de intimidación con arma tras robar en una estación de servicio. En el 2017 fue denunciado por asalto a una vivienda. Y en el 2018 fue acusado de intoxicación pública al desmayarse en plena calle. A la zona 35, mientras algunos policías todavía se encontraban en la escena del crimen, ven a un homeless con actitud un tanto sospechosa mirando desde lejos hacia la escena. Cuando los policías se acercan a él, lo primero que él les dice o lo primero que él les pregunta es ¿qué le ha hecho? Los policías decían interrogarlo y este hombre en su declaración dice que conocía a Colin Daniels Richard y que éste personalmente durante un paseo que ellos estaban dando hace un par de días le había confesado que tenía como la necesidad o el instinto o simplemente quería abusar y asesinar a una mujer. Esto inmediatamente encendió las alarmas de los policías. Cuando la policía logra detener a Colin, éste tiene como arañazos en la cara y aparte tenía un corte profundo en la mano izquierda. A pesar de todo eso, Colin todavía les da su coartada y les dice que él estaba con un señor que tiene su casa cerca de este asentamiento, que estuvo con él todo el día, que él no asesinó a Célia. Cuando la policía logra dar con este señor que vivía cerca del asentamiento, éste les dice que esa mañana Colin llegó a tocar a su puerta y que cuando él abrió Colin se encontraba cubierto de arena, estaba mojado y además tenía restos de sangre. Le permitió entrar a su casa para bañarse y ya luego cuando estuvo limpio metió toda su ropa en una mochila negra y simplemente se fue. Al parecer este hombre no estaba involucrado en lo que le había ocurrido a Célia, simplemente era un buen vecino, un buen samaritano, que de vez en cuando le ofrecía ayuda a las personas que vivían en estos asentamientos. Pues él dijo en su declaración que ninguno de ellos jamás le había causado ningún tipo de problema y eran personas bastante tranquilas. Durante la investigación también salieron a la luz dos personas, que eran dos testigos, que dijeron haber llevado a Richard desde el asentamiento hacia camino a Jefferson, más o menos unos 70 kilómetros de distancia y que éste le pidió que por favor vayan al asentamiento para recoger sus cosas. Pero cuando estas personas llegaron al asentamiento ya estaba la policía ahí en la tienda de campaña y ya había encontrado la mochila con la ropa que tenía Colin en la mañana más el arma homicida. Luego de su detención y al estar completamente seguro de que se lo iba a acusar de homicidio en primer grado, Richard permaneció en silencio en virtud de la quinta enmienda de los Estados Unidos. Además que le pidió a la juez que por favor se le podía cambiar de abogado porque el que le habían asignado pues dice que tenían como problemas de comunicación. Mientras estaba detenido también Richard escribió una carta a mano con puño y letra suya a la jueza del distrito que iba a llevar su caso. En la carta dice me gustaría ocuparme de mi caso, de poner fin al caso declarándome culpable. Se lo agradezco y lo siento. La jueza le pide a los abogados de Richard que hablen con él y le expliquen la situación a la que él se enfrentaba. Pues con la acusación de homicidio en primer grado y con todas las pruebas que tenían en su contra, muy difícilmente iba a acceder a un juicio abreviado y posiblemente sea considerado o sea condenado a cadena perpetua. Luego de saber eso, Richard solicita que su juicio se realice en otro condado. Pues dice que los posibles jurados o toda la gente de ese condado ya se sabía la historia, ya había visto todas las noticias, las evidencias en su contra y posiblemente estuvieran parcializados en su contra. La jueza considera esto cierto, así que traslada el juicio al condado de Winnesheg en el noreste de Iowa. La fiscalía se opuso a esto pues para el caso tenían aproximadamente unos 40 testigos que iban a testificar en contra de Richard y para ellos les iba a ser un poco complicado llevar a todas estas personas a otro condado y aparte pagarles lo que es los viáticos, alimentación, estadía, etc. Y a pesar de que la jueza cambió el juicio de condado, no se vio de absolutamente nada porque de igual manera Colin Daniel Richards fue condenado a cadena perpetua. La tragedia golpeó fuertemente a todos los que llegaron a conocer a Celia, desde familia, amigos, compañeros de la universidad, del colegio, inclusive su novio e incluso su localidad. En Puente San Miguel el alcalde llegó a decretar vías de luto por la muerte de Celia pues era conocida en la localidad, ya les dije, era golfista, estaba destacando y tenía una gran carrera por delante. En la universidad de Iowa también pues todos los equipos deportivos hacían actos en su memoria. Además que en el abierto de UAS Open se escribió su nombre en la tapilla número 96 pues este era el año en el que había nacido Celia. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado la información y que la investigación haya cumplido con sus expectativas. Mis redes sociales estuvieron apareciendo al principio del video para que ustedes vayan y me sigan. Tengo nuevo Instagram y abajo en la cajita de los comentarios me pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso. Realmente una verdadera pena para toda esta pérdida tanto para España como para el mundo del golf. Por eso Celia tenía bastante talento y se veía que iba a llegar a destacar en este deporte. Nos vemos la próxima semana en el próximo video que ojalá sea el próximo viernes. Cuídense mucho, ya mi ciudad está flexibilizando la cuarentena, espero que en las suyas también. Y nada, cuídense mucho, sigan los consejos de los profesionales que de esto vamos a salir todos juntos. Chao, chao.